Recién cuando iniciamos, estábamos con el móvil, bueno, hablando de los temas que vamos a tratar, uno de ellos tiene que ver con la entrega de una nota, un pedido, un acercamiento por parte de la Organización de Jubilados y Pensionados de Río Cuarto que tenían previsto reunirse con autoridades tanto del PAMI como con representantes de la Mutual de la PROS, de la provincia, por deficiencias en el sistema de salud, sumado a las magras jubilaciones y el sistema previsional en sí. Con algunos representantes de jubilados y pensionados de Río Cuarto en el Centro Cívico, intentaremos dialogar a través del móvil, Marce, adelante. Muchísimas gracias, Pauli, tal cual lo decías, con Sonia López, con Isabel Medina y con Maggie Gavossi, vamos a estar dialogando con las tres, un nutrido grupo ya estuvo en el PAMI y otro lo está haciendo aquí también en la explanada del Centro Cívico, donde dentro de un ratito esperan la recepción. Bueno, Maggie, muchísimas gracias por recibirnos. Cuéntenos las actividades que están llevando a cabo. Buenos días, muchas gracias por visibilizarnos. Bueno, somos un frente de jubilados conformado por gremios que estamos reclamando en el PAMI, un grupo a las 9 de la mañana y hoy acá a las 10 en el Centro Cívico por el tema de los problemas con las obras sociales. En el caso de PAMI, la reducción de medicamentos, la mala prestación, la falta de prestadores, la falta de pago a los prestadores, por lo tanto son cada vez menos los que trabajan con PAMI y en el caso de APROS exactamente lo mismo, solo que en lugar de tener algún medicamento gratis, la reducción la tenemos todos, pasamos de tener del 50% de descuento de algunos medicamentos a tener todos el 30%. En cuanto al aporte que hacemos, por ley es el 3% y se han ido sumando ítems, enfermedades catastróficas y otros más, que llegamos casi al 6%. Se ha duplicado ese 3% original. Y la prestación es malísima, cuesta conseguir médico, cuesta conseguir especialista, en todo se paga con seguro. Si esto pasa acá en Río Cuarto, en los pueblos, en las localidades cercanas, es mucho peor, porque se tienen que venir a Río Cuarto y remar con todo eso. O sea, esto de APROS no funciona en el interior, no es federal, digamos. Sonia, uno piensa, el APROS tiene casi 620.000 afiliados y no encuentra, por decir, respuesta sobre todo en el interior, por allí hay diferencias con la misma atención en Córdoba Capital o dentro de la misma provincia. Claro, si usted va a pensar que el APROS es una obra social, o un seguro de salud, que tiene a sus afiliados cautivos, porque no sé si ustedes saben que nosotros nos afilian automáticamente a la APROS, cuando empezamos a trabajar a los empleados de la provincia de Córdoba, y luego no podemos renunciar. Aunque tengamos otra obra social, no nos permiten renunciar. O sea, tiene afiliados cautivos, por eso tiene 620.000, porque si la gente pudiera elegir, obviamente la obra social o el seguro social se cae rápidamente porque no tendría afiliados. Entonces, son los sistemas que utiliza la provincia de Córdoba. Con el Banco de Córdoba pasa exactamente lo mismo. Uno tiene el sueldo o la jubilación en el Banco Provincia de Córdoba y está cautivo, no puede cambiar la cuenta de sueldo. No es como en otras partes. Entonces, al ser cautivos, tienen muchos afiliados. Encima, suben la recaudación cada vez más. Y están llegando al extremo de que el aumento de la APROS, del aporte de la APROS, que es por IPC, se ajusta, con los aumentos de los sueldos, son una cantidad equivalente, por lo cual el aumento de la APROS se termina comiendo el aumento del sueldo o de la jubilación. Entonces, la gente está en una situación cada vez peor, con una prestación de salud pésima y cada vez, o sea, los aumentos ni los ve directamente. Y encima, si le agregamos el bono ese solidario que le pusieron a los pobres que quedaron viudos o viudas, como aporte solidario, ¿no? Es asombroso, porque aporte solidario, ¿solidario con quién? Obligatorio. Y obligatorio, y obligatorio. Hay gente que le ha llegado a representar sumas de 200.000 pesos ese aporte solidario. Cuando nuestros sueldos, yo soy jubilada de la provincia de Córdoba, docente, pero me jubilé como directora de primera categoría, o sea, uno de los escalefones más altos, y como cobro más, yo no llego al millón de pesos, nadie llega al millón de pesos, pero como cobro más de 900.000, me pagan los aumentos dos meses después. Entonces, si usted empieza a sumar todo eso, la gente en vez de cobrar cada vez más, poco, mucho, o lo que sea, cobra cada vez menos. Y con un servicio de salud que la gente que se ve con dificultades importantes, no lo recibe. O si no, tiene que viajar, lo cual le implica un gasto tremendo, ¿no es cierto? Hola, buen día. Mi nombre es Isabel Medina. Yo, en base a lo que dice Sonia, y en base a lo mal que estamos, soy jubilada de la Municipalidad Enfermera de Salud. Represento al gremio SUEM porque estoy en ese lugar. Yo lo que le quiero pedir, porque aparte de todo lo que estamos sufriendo en esto, de la baja de atención médica, y que ya a nuestra edad la necesitamos más, hemos aportado, hemos hecho todo lo que debíamos hacer, que el encargado de este centro cívico, el señor Oberti, no sé en este momento quién es, porque ya nosotros al centro cívico ya no venimos, porque no hay ninguna prestación que nos puedan brindar. No hay auditor médico, no tenemos soluciones, tenemos que viajar a Córdoba para hacerlo. Le habíamos pedido, habíamos sugerido entre nosotros, ya lo vamos a dejar para el año que viene, los que podamos andar todavía, que la Municipalidad le preste los CGM para que las personas que no puedan llegarse hasta este centro cívico, que tengan una persona que nos atienda en los CGM que están distribuidos en los barrios. Porque eso sería también una solución, porque hay personas que no pueden llegarse hasta acá. Nosotros conocemos personas que no pueden llegarse hasta acá. Y mismo también hacer una sentada, una marcha, lo que sea. Eso es mi pedido y mi queja. Aparte de lo que estoy sufriendo, también con los coseguros, con los aumentos, y como dice Sonia, los sueldos nuestros no llegan, el millón, ninguno, ninguno. Y nos siguen agregando ítems, y nosotros en APRO este mes estamos pagando como activos. Y no tenemos ninguna prestación. Nada, nada de nada. Entonces, todo es coseguro, todos los medicamentos, cuatro medicamentos al mes. Si le llega a pasar algo por casualidad, el quinto ya va con 100%. Y hay muchas cosas que nos están sucediendo. Y es una pena porque nosotros hemos aportado y estamos cautivos de esta obra social. Yo podría usar PAMI, porque mi esposo tiene PAMI, pero no lo puedo usar porque, salvo que mi esposo se fallezca, eso me dijeron en la obra social. Así me dijeron. Fui a anotarme a PAMI. No, me parece que no. Y me dicen que no, porque yo tengo que seguir pagando lo mismo APRO, pero si, salvo que mi esposo fallezca, sí podría usar la obra social. O sea, hay que hacerse de un muerto. Bueno, mire, yo estoy con una iniciativa popular que es relacionada a esto del artículo 58, para que sea derogado, para los problemas que tenemos sobre el diferimiento, los jubilados, que cobramos entre 30 o 60 días, como dijo Sonia, y también por el APRO, para que se saque todo esto del FOSAE, del FEC, todo eso. Y esta iniciativa popular la comenzó una señora de Altagracia y está en toda la provincia de Córdoba distribuyendo estas planillas en donde las hacemos firmar, porque con esto, esta iniciativa popular se va a elevar a la legislatura como proyecto de ley. Esto se va a presentar y de ahí en más, todos los jubilados de la provincia de Córdoba, no solamente los docentes, tienen este problema, por la ley 10.694, que lo pusieron en el 2020, y que entre gallos y medianoche nos pusieron todo esto, el artículo 58, el diferimiento y todo lo demás. En plena pandemia. En plena pandemia. Con respecto al artículo 58, yo sí me descuentan un 20% de mi sueldo por tener la pensión de mi esposo. Mi esposo también es otro docente, o sea que no es un sueldo enorme y los valores que nos descuentan son 200, 300 mil por nuestros sueldos. Hay jubilados que tienen la mínima en la de nación y le descuentan la mínima en su sueldo. O sea que directamente no tiene ninguna pensión, no puede tener ninguna pensión de su esfuerzo. Y es lamentable que cuando uno dice pensión dicen, ah, tienen un sueldo grande o tienen dos sueldos. Pensión significa una ausencia. O sea que no es tener a alguien que está y que te puede dar, avalar otro sueldo. Es una ausencia. Y así mismo uno solo tiene que, yo por ejemplo tengo chicos que están todavía en la universidad, que están en alquileres, los alquileres suben y mi sueldo baja. Y baja muchísimo. Ahora han hecho, ¿qué dice que subió la mínima para calcular el artículo 58? No se debe calcular la mínima. Se debe bajar el porcentaje, que es un 20%, o se debe derogar. No se debe subir la mínima. ¿Sí? O bajar el porcentaje, o directamente derogar el artículo 58. Aporte solidario. Muchas gracias. Pabli, un poco el panorama. Bueno, la confirmación fueron recibidas por Scatolini en el Pabli esta mañana. Sí, sí, fue recibida. No estoy al tanto, no he hablado con los compañeros porque era medio paralelo la actividad, pero vi las fotos como que ya estaban en ese trámite. Bien. Y ahora esperan, obviamente, la recepción aquí en el Centro Cívico. un poco el panorama de cada uno de los autoconvocados jubilados que provienen de diferentes organizaciones independientes, como lo van a hacer un ratito aquí. Sí, Pauli, te escucha. Que estaba escuchando. Qué gravísimo. Es gravísimo lo que estaba contando. No recuerdo el nombre de la última señora que se presentó y que hablaba del artículo 58. Sí. ¿Cómo? Sí, creo que Marcela... Nos preguntabas que había dicho Marcela. Sí, bueno, esta iniciativa popular, me parece todo. Cada una de las que hablaron dijeron cosas gravísimas, ¿no? Y por eso la organización y acercarse a las instituciones que deberían bregar por el bienestar de los jubilados y pensionados y aportantes durante años. una señora que contaba el caso de haberse jubilado en el máximo escalafón, ¿no? Y ni aún así tiene el reconocimiento en su jubilación. Porque ya no son sueldos. ¿Qué eso hay que explicar? No son sueldos. O sea, son jubilaciones. Es por todo lo aportado, por todos los años trabajados. La iniciativa popular, me gustaría que le preguntes a Marcela, que comenzó en la ciudad de Altagracia, perdón, que dijo. Y cuál es la idea de hacer lo mismo acá, de juntar firmas y que se derogue el artículo 58 que fue el aprobado en el 2020 en plena pandemia. ¿Qué dice? ¿Qué cosa? Bien. Creo que has escuchado lo que dijo Pauli. Si te podés placer sobre el artículo 58. Bueno, la iniciativa popular lo que trata es que se deseejate derogue el artículo 58, restituir el 82% móvil, eliminar el diferimiento, ejercer el derecho a participar de la administración en las instituciones de seguridad social y eliminar el descuento del FEC y el FOSAED. Esta iniciativa popular que la comenzó la señora... Robiaty. Robiaty. Ella comenzó con esto del artículo 58 y bueno, fueron sumando de todos. Tenemos una comunidad enorme en la provincia de Córdoba en donde cada uno de los jubilados de la provincia de Córdoba demuestran que nuestra jubilación no es la más linda ni la mejor, sino que es la peor de la Argentina. y todo esto hace que este artículo cuando nosotros somos pensionados nos descuente en un 20%. Esta iniciativa popular se reúnen firmas para que sean elevados a la legislatura provincial como proyecto de ley. Nosotros necesitamos 24.000 firmas, ya tenemos 14.000, ya nos faltan 10.000 que estamos juntándolo ahora y estas firmas se puede firmar solamente cualquier persona que sea electora de la provincia de Córdoba, ¿sí? O sea, desde los 16 años en adelante pueden participar y pueden hacer la firma en esta planilla. Hay distribuidos en todos lados esta planilla y cuando nos vean a nosotros varios compañeros que están haciendo firmar es para esto. es para, por la ley de la reforma de jubilados y pensionados de la provincia de Córdoba que esto es lo que es la iniciativa popular. No sé si tenés alguna otra inquietud para consultarle a Marcela o a las restantes jubiladas que están aquí. No, no, vamos tomando nota porque hay muchos títulos para seguir desarrollando ahí en la web de Puntal. Bueno, estaremos atentos a lo que ocurra con esta movida, esta organización de jubilados y jubiladas de Río Cuarto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Desde el Centro Cívico entonces con la iniciativa de jubilados y pensionados primero en PAMI y ahora con el enojo y ahora se entiende por qué con el APROS, este sistema de salud que dicen tienen cautivos rehenes a los aportantes. Vamos a ir a la pausa y ya continuamos con más.